bueno dices que al laminar o sea que lo vas a imprimir y que te da una serie de errores vale entonces el objeto que descargado bueno es el mismo que tenías está en esta parte lo que se hace para mandar a impresión antes de hacer nada es ir a esta parte de aquí arriba y mirar la orientación de las caras si hay algún error te saldrá aquí en rojo ves esta parte de aquí no entonces lo que se hace normalmente si está todo bien modelado o no o a lo mejor es un hueco no sé hay que mirarlo no aparecen caras invertidas las caras invertidas se selecciona todo y se hace un mes normales recalcular normales hacia afuera o sea el atajo de teclado es si más n o sea si más n y ya te queda bien o sea antes de mandar a impresión revisa todo eso también puede revisar por ejemplo si hubiera vértices duplicados lo que se hace es seleccionar todos los vértices voy a quitar esto seleccionar todos los vértices letra m y distan esto quiere decir que si hay algún vértice duplicado ves aquí pone dos te los borrará y ya no tendrás ese error eso antes luego hacerlo de colocar el centro aquí sin más ese cursor a la selección modo objeto o de ese toris y sin al cursor luego dices que quieres un mirro admiro en equis en equis porque primero hay que hacer control a rotación escala ya está vale ya una vez lo tienes todo vuelves a revisar perdón en modo objeto le tienes que aplicar y ahora ya si es cuando le haces todo de seleccionar todo letra m distan si hay algún vértice duplicado 3 te lo borrará y las normales desde aquí se ve muy bien aunque hay otra pero desde aquí se ve muy bien aunque hay otra forma de hacerlo pero bueno eso sería ya complicar las cosas tienes que mirar que se vea todo azul el azul es la normal hacia afuera todo lo rojo es la cara interna de momento nada más que vea todo azul los